Muy buenas a todos soy Dayago y vamos a partirnos la queja Bueno, para empezar quería enseñaros esta camiseta de Osasuna que pone Dayago16 No se si se podrá observar, pero me la han regalado y seguramente tengo otra de Mertens y la traeré en unos episodios segura Así que, bueno, tenemos al mismo equipo con el 13, al nivel 13 y ha aprendido Distorsión Combi A ver, vamos a empezar, espero no tener complicaciones No permitiré que se burlen así de ellos, yo te enseñé Pokémon Pájaro, sí, sí Pájaro, ¿no? Eso dicen todas Pájaro, ¿no? Eso dicen todas Eso dicen todas He descubierto, venga, desenrollad He descubierto que es muy, 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 muy lento Hortensia O sea, pero muy lento y lo acabáis de, o sea, justo lo iba a comentar y lo acabáis de ver solo por vosotros mismos Así que, entiendo Cada vez se observa a vosotros mismos, como ya os digo Que literalmente ese lento no los guía Así que, no sé, un rayo de bruja o baja Cuatro veces, pero que ese es todo reír, todo llorar Ya, ya, ya me dirás de dónde te sacas que me quite la bomba famosa, ¿eh? No lo veo yo eso de cuatro veces una bomba famosa, ¿eh? No lo veo yo Fíjate que no lo veo Bueno, pues hemos subido aquí, aunque no sea, aunque sea pleno invierno Pero nos hemos subido aquí a mi cuarto Así que, bueno, ni tan mal, ¿no? A saber qué me ha dado Que sí, que solo puedo usar su nave Y que solo puede ir tan bien esto ¿O no tiene respiro? Sí, sí Respiro tiene, que yo lo veo, ¿eh? Respiro Veamos si tiene respiro Y... Que sí Que sí Que son buenas, vale Que sí Que muy bien, tío Que nadie te ha preguntado Don Pokemaníaco Peras Pues hala, tío A curar y a irse al pueblo ese De... De los pelotos Profesor, ¿qué pasa con el huevo? Ya, voy a abrir más huevos, ¿no? Hola, tío Ya, me has descubierto algo más Es difícil con el ritual de edad Y quiero que cuides el huevo Ay... En fin ¿Qué pasa con el huevo? ¿Qué pasa, veis? Con el togepi ese racio Para decirlo? Y... ¿Qué pasa con el piso? ¿Qué pasa con el piso? No, 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 no. Es que, sinceramente, si va a ser un togepi, tío, vaya pereza, ¿no? O sea, yo Lo único que quiero es que no Que esté randomizado Es que, tío, otro, o sea Togepi Togepi O sea, creo que me vais por donde Madre mía, Diego Aprende a hablar ¿Veis por dónde voy? ¿A que sí? Yo creo que todo el mundo sabe Por donde voy Cuando digo Que no quiero Togepi Y os preguntaréis ¿Y por qué no quieres un Togepi? Y yo os responderé Pues, vosotros lo querríais O sea, un tipo normal De mierda Un tipo normal volador Como mucho Que es No sé lo que es Togepi Pero Es una mierda Básicamente Hay que ser sincero Y ¿Cómo soy sincero yo? Diciendo que es Una mierda Y hay que ser Realistas Y cuando Cuando lo piensas Pues Efectivamente Hay que Hay que admitirlo Un Togepi No sirve para nada En un bloque Sobre todo Si estás jugando A Pokémon Glaze Nada, pero ahora En serio No lo quiero Lo tendré que abrir Obvio Pero Que sí Que sinceramente Es que no sé Ni si abrirlo Fuera de cagar O simplemente Nada que sí De nada Lo dicho No, no sé Yo Opino que Para volver a estar Abriendo más huevos Fuera de cámara Pues chico No me apetece Así que Supongo que Pudo abrirlo Así Oh, ese huevo Jiji Comprendo Primero Paso El señor Pokémon Profesor Y luego A tus manos Este es lo cierto Que sí Si el huevo Es extremadamente Importante De mi espina Lo contesto Cuando confiáis En que lo haréis Yo a ti que más te da Pero a ti que más te da Si te acabo de conocer Ahora Que más te dará Como este mi huevo Mucho interés Tiene estos mis huevos A ver Se puede capturar aquí También lo digo Pero no sé Si hacerlo Porque realmente Es que tampoco Te da mucho Porque Porque caro Luego cuando quiera Capturar aquí Ah no Ah Que no es aquí No Vale, vale Pues nada Es que caro En el Equid Crystal Si aparecían Hierbas por ahí Arriba Luego están Las ruinas alfa Que sinceramente Que sinceramente No voy a hacer Ahora mismo Porque no hace falta Juraría Juraría Repito Juraría Que no hace falta Así que Esperemos que sea real Igual Igualmente Igualmente el paisaje Está muy guay A ver La casa del señor Este Que no sepa Que sirve Pero algo Sería Buenas Señores Hola Los grabados En las paredes De las ruinas Son la clave Misterio Al menos eso Creo Genial Lo único que sabemos Es que estas ruinas Se construyeron Hace unos 1500 años Pero que las construyes Otra vez un misterio Jolín Vaya mierda De conversaciones Me da chico Que Guau Aquí tenemos A una joven Promesa Que decir Enprevender El camino A la arqueología Uy No se de gira Allí ¿Cómo? Solo quieres visitar Las ruinas De verdad Yo ya me había Hecho ilusiones Tiene una pinta De vento eso Que no me la creo Ni llevamos Pero bueno Pues nada Vamos aquí A capturar En la ruta esta Del Del carallo A ver No creo Que sea Muy buena idea Empezar así Tal cual De De capturar Vamos a hacer esto ¿Qué quiere? Me daba algo Seguro que es Por haberlos entrenado Sí El caro Redo Semilla Milagro No sé Me sonaba No sé Si es eso De verdad Pero puede ser Que sí A mí me suena Que sí Me suena Que no se va A ver Randomizado Eso Semilla Milagro Sí Efectivamente Y la MT Que me ha dado Ella Rast Vaya mierda Prefería Respiro Pero bueno Y esto No se va Por ahí Pues nada A ver A ver Venga Primer Pokémon Derruta Es Que Pues venga Ahora va Espera macho Es que me cortáis Los dos Vale Bueno pues Bastidón A ver Es muy buen Pokémon Eh Pero No sé No sé Es que Jolín Jolín Es que Es esa Es muy buen Pokémon Para estar en el equipo Yo lo veo Es que me están saliendo Unos Pokémon Es que yo literalmente Digo ¿Quién me sale ahora? Ah bueno Un monstruo bastidor Debería empezar a comprar Repels También te digo Porque parece que va Va a ser tocha La petada A Pokémon Sí Ah que necesito corte Que guay Ah bueno Que hay una Pokémon Hay una Pokémon Que más Me podría haber salido Un mech En fin Tengo la sensación De que me han tocado Los mejores Pokémon De cada uno Tengo la sensación Que puede no ser verdad Cierto Veamos a ver Magnemite Pues hombre sí Tengo la sensación De que me están tocando Los Pokémon más tochos Los más tochos Sí Porque yo que sé Un breon Tío Un breon Garra afilada Guau No sé para qué sirve A ver Seguramente sepa Para qué sirve Pero como que me da Bastante pena Buscarlo Entre comillas Buscarlo Porque también Teníais buscarlo Vale Por ahí ya está Ahora Vamos Por ahí A ver Hay algo Puede ser que haya algo Pero si no me equivoco Era también Por el otro lado Por donde podía ir En teoría Repito En teoría Y a ver Si me puedo Comprar un Pokémon Que repelente Hoppip Sí La verdad Me quedo Con mi Bastiodon Veinte veces Y medio Si hace falta Es que Me da a mí Que tiene toda la pinta De ser solamente Pescadores Así racios Y ya está No creo que haya Mucho más Igual había una Pokéball por ahí Pero Es que no sé ¿Qué hay? Cinta fuerte Está fuerte la cinta Está cachas Está mambadísima Bastiodon A ver Si me pueden dejar De salir Pokémons Cada dos por tres Yo lo agradecería Porque es el sentimiento De Tío Es que no avanzo Pero es que a la vez No te creas Que nadie va a hacer El esfuerzo De que no salgan Pokémons Venga 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 Tú puedes Bien MT Empujón No tiene nombre De buen movimiento Creo que era tipo Normal encima No sé qué Jolín Tío Que me quedan dos ¿Sabes? O sea que Yo comprendo Yo comprendo Que hacía mucho Que no me salían Pokémons Pero jolín Te ando dos Tío Ya es como No me lo creería Yo no A ver Vamos a buscar esto Venga Vamos a buscar esto Nada 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 A mí no metí más Si Ah bueno Pues no Vale Vale Digo Si voy a tener Que combatir Contra ese No amigo Si lo he dicho No había nada Yo Realmente Ya Lo daba Medio por hecho Pero Jolín Tío Digo No vaya Dejad Venga Venga Tócate El pie derecho Mira tío Gírate A donde yo esté No me joro ¿Ves? Macho ¿Qué me estás contando? Tío ¿Qué me estás contando? Se gira Se gira Es Magic Boy Es Magic Boy Se gira A donde yo me giro Se gira A donde yo Me giro Míralo Está hecho Para ser Del demonio Mira Te lo juro Que no me lo creo O sea Ahora mismo Me estaba rayando Que flipas Tío Venga a ver tío Con la Slowpoke Con la Slowpoke Quiero una Con la Slowpoke ¿Qué opinas? Me encanta Sigo sin saber Para qué es la cola Slowpoke O sea La voy a buscar No la quieres Pues lárgate A ver Sabrosa y nutritiva Con la Slowpoke ¿Para qué sirves Con la Slowpoke? A ver A donde voy Que me empodro Con el árbol Ahí va A ver Que sí Que le podré Hacer Veinte Cabezazos Venga tío Madre mía Tío La lentitud De este juego Ah pues no No hay nada Vale Que guay Que guachipirulo A ver La cola Slowpoke ¿Para qué sirve? Pues me parece Que Me parece Que no No sirve Para nada Así que Qué guay ¿Tú qué? ¿Cómo equipar Mi Pokémon? Quizá con un objeto Que aumenta su ataque Vamos a ver Qué ataques Tiene Bastiodon Porque sí Es verdad Que si no tiene Buenos ataques No va a valer La pena De por sí Ahora mismo Porque ahora mismo Realmente Bastiodon No está programado Para ser Del juego Entonces Para no No está programado Para tenerlo Ahora mismo A estos niveles Como nivel 5 O tal Así que Si no tiene Buenos ataques No va a tener Buenos ataques Hasta el nivel 30 Y yo realmente Para eso Yo juro Que a veces Me da solo Me da solo Esto O sea Da más veces De las que debería O algo Porque no Lanza rocas Tumba rocas A ver A ver A ver A ver Recupera PS Si está Envenenado Bien Eso está bien Eso está Muy bien Ojo con su habilidad Teniendo joya De luz Y bomba Iman Chicos Si merece La pena Así que Con este Es que no sé Es que tiene Excavar Pero realmente Excavar Que tampoco Hacen Esca 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 Bueno Yo creo Que lo vamos A dejar Por si acaso Por Yo que sé Por eso Porque No tengo Realmente Mucho Muchas Cosas En las que cambiar O sea Me refiero El equipo Está bien Bien hecho Por ahora Yo creo Me ha pillado Pero con las manos En la masa No es lo siguiente Ni me lo esperaba Y cuando he querido Dar para arriba No funciona No Megalium Megalium Bueno Mira Gracias Ha superado En velocidad A un nivel 6 La verdad Hortensia Muy bien Muy bien Es que realmente No tengo nada más Que hacer Tenaza Vale Vale Lo olvidéis Fuera De orilla Sube al nivel 14 Perfecto Huntel Vamos a ver Tiro vital Aquallet Vale Para 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 Bueno Otro Y en teoría Muere ¿No? Otra vez Te iba a usar Igualmente Tiro vital Así que gracias Y crítico Ya está Ya lo tenemos Conozco mis debilidades Pues normal Pokémon Vamos a cambiar Por 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 Katarina Ya es hora También Te digo De que De que Noelita Aprenda algo De tipo Suele ser crítico Por Por Girobola Es que realmente No hace nada Yo creo Espérate Creo que la he cagado Puede ser que la haya cagado Puede ser, eh Que la haya cagado Ah, no, no, vale Porque tiene ala de cero Vale, vale Uff, menos mal Creía que la había cagado de locura Vale Vamos a coger esto Y vamos a dejarlo por aquí Fuera de cámaras Cogeré la La Pokeball De Ciudad Malva Que también había con Golpe Roca Esto es Piedra Alba Uff, para Togepi Me parece Sinceramente brutal, tío O sea Si antes se ha hablado de Togepi De que si iba a ser Togepi Me hagan de regalar una Piedra Alba Por la cara Pero eso Iré a Ciudad Malva A comprar repelentes A verla esta Y abriré el huevo Así que Adiós Que no se ha hablado de Togepi